Los bochinches. Oiga, ojo con los fake news. Por favor, usted recibe una información, corrobórela. No esté diciendo que se levantan los toques de queda. Por ahí había mucha información este fin de semana. Y queremos reiterárselo. Panamá, Panamá Oeste, Cocle, Veraguas, Los Santos y Herrera, toque de queda a nivel nacional de 10 de la noche a 4 de la mañana. No coma cuento. Vamos con lo siguiente. Mire, ayer la ministra de Desarrollo Social y la directora de CENIAF hicieron algo que, mire, voy a ponerlo de una manera elegante, perdieron la gran oportunidad de decirle al país lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Hay cosas que hacemos que de pronto no son malas, pero envían un mal mensaje. O sea, si yo estoy reunido con el procurador porque quiero tener luces sobre un tema, ¿yo cómo voy a salir por la puerta de atrás? Solamente el hecho de que digan es que el fulano salió por la puerta de atrás, salió por la puerta de la cocina. ¿Usted qué piensa enseguida? Yo siento de verdad que necesitan una ayuda. Hoy en la mañana fue la ministra y la ministra, en vez de contestar, fue el abogado Luis Carlos Cabezas el que tomó la palabra y dijo que la ministra no puede responder porque ella no es abogada. ¡No! ¡Pero es la ministra! ¡Patal! Entonces, ¿cómo es eso de qué? Eso. Bueno, esa es reacción de mi productora. ¡A tuve la bomba! Pero creo que es válido. ¿Por qué? Porque la pregunta es directa. Usted tenía... Usted es la presidenta de la CENIAF, de la Junta Directiva. Usted estaba al tanto del uso de los dineros. La ley dice que usted tenía... Este ministerio tiene que estar revisando eso cada cuatro meses. ¿Lo estaban haciendo o no? Entonces, son preguntas sencillas en que el funcionario tiene la oportunidad de enviar la tranquilidad al país. Sí, sí, estábamos haciéndolo. Y si no lo estaban haciendo, bueno, decir, no lo estábamos haciendo. Y aceptar. No es como ahí alguien que dijo en un comunicado y no voy a decir nombre porque ya saben quién es. Dice que yo no estaba enterado y mandó a bajar ahora el comunicado. Entonces, en esto necesitamos información y necesitamos firmeza de quienes son líderes. Entonces, necesitamos que marquen la ruta por donde... Pero eso no se hace saliendo por la puerta de atrás ni diciéndonos estamos indignados y preocupados. Es que el que está indignado y preocupado es el país porque necesita una rendición de cuentas. ¿Cómo manejaban el dinero esas instituciones que nosotros le dábamos? Bueno, eso nos lo pueden decir las autoridades. No nos lo dicen saliendo ni por la puerta de atrás ni tomando la palabra el abogado. No lo tiene que decir la ministra. No, yo no he pensado renunciar por esto. Tranquilito, sencillo. Cada pregunta que se le hace es una oportunidad de orientar al país, de guiar al país o de enviar un mensaje incorrecto. Se lo dejamos ahí para que lo analicen, señores, porque siento que están necesitando ayuda en ese sentido. Porque mire lo grave de esto. El desparpajo de estos señores de estos albergues. Los albergues cobraban hasta la beca universal. ¿Cómo es que...? Sí, porque el ente encargado de la beca universal ya debió decirnos, estamos investigando, estamos haciendo, estamos... ¿Pero cómo es que sale esto y...? Bueno, sí, se denunció, estaban usándolo. ¿Y...? El asunto es... ¿Y...? Como decía hace un rato la señora Malema. Oiga, ¿cómo es que...? Estaban siendo abusados. Queremos saber dónde están. ¿Qué medida de protección tienen esos niños? No tienen que darnos nombres, no tienen que decirnos la edad, no tienen que darnos detalles de eso. ¿Y los culpables? Oiga, pero cuando se nos dice que había empresarios, que había etcétera, etcétera, y se maneja de esta forma, entonces viene la duda, viene la duda de, óyeme, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Entonces, todavía tienen la oportunidad... Mire, yo no estoy de acuerdo con la fuerza como argumento ni el irrespeto como argumento que lo he visto en los grupos que han estado protestando últimamente. Pero hay una impotencia en este momento porque no se nos dice nada. ¿Cómo que instruyo para que sean queridantes? Pero si ya presentaron denuncias, que el Ministerio Público nos diga por dónde va a hablar. El que tiene a su cargo la investigación nos diga qué está pasando, pero por Dios, por Dios, ya necesitamos que nos hablen claramente porque esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Son los vulnerables, los más vulnerables entre los vulnerables. Y el eslogan, caiga quien caiga está gastado. Tiene que caer el que tiene que caer. Y eso nos lo dice el Ministerio Público. Y no saliendo por la puerta de atrás y callándome, no envío un mensaje correcto al país. Lo siento, pero por ahí no es la ruta. Agarro yo el bochinche número uno mío. Mire, cosas que no me cuadran y seguiré investigando. Me voy a convertir en una detective. CENIAUS tiene informes con menos cantidad de páginas, Hugo. La Asamblea tiene un informe que fue el que entregó, pero ese es como un resumen del informe general y lo hizo en un resumen de 12 páginas que era el que usted mencionaba ayer. Y usted sabe cuántas páginas tiene el informe que maneja el Ministerio Público. 500 páginas. 600. Bueno, pero tenía 500 el año pasado cuando se entregó. Ahora tiene bombas, bombas y ráfagas, por favor, de bala. Qué ineptitud. Y aunque la Asamblea haya hecho su trabajo, reitero lo que dije anteriormente, debió comunicar conferencias de prensa. Llamen ahí a los medios. Tenemos este escándalo. ¿Por qué no se denunció? ¿Por qué? O sea, tú puedes hablar de casos de este perfil sin necesidad de entorpecer la investigación. Así que me le tiro otra bomba, por favor, señor director. Y a ver si se ponen en cintura en el Ministerio Público los fiscales y espero conferencia de prensa de aquí a que termine la semana para saber qué fue lo que hicieron y tratar de calmar un poco a la población. Así que sobre este caso, eso y presidente, si yo fuera usted o si yo estuviera asesorándolo, separe a la ministra actual, separe a la viceministra actual del Mides, separe a la directora del Seniaf y a la subdirectora e inicie una investigación. Divulguen cuáles son los albergues que hay en Panamá totalidad, cuántos en realidad fueron los cerrados y los nombres, sin pensar en los subsidios en los apoyos económicos del sector privado. Aquí lo que tiene que prevalecer es el tema de los niños. Me voy con el bochinche número dos. Y aplausos, aquí sí hay cosas buenas, vamos a olvidarnos del Seniaf y la historia de terror que estamos viviendo con los albergues. Violeta Gaona ya recibió su segunda dosis de la vacuna. Ay, 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 qué buena noticia. Y ayer conversaba con varios directores de salud allá en Chiriquí, en Veragua y me decían Susan, tan estos médicos como los niños y las enfermeras esperando el juguete el día de Navidad por esa segunda dosis. Así que, bravo por eso, aplauso. Y se lo pusieron a quienes, se los tenían que poner. Dios, que las cosas sí se pueden hacer bien cuando todo está ordenado. Y le tengo otra buena noticia también para que no todo sea malo. Mire, y esto es para las empresas, hay que incursionar en el tema de comercio electrónico. Sí, señor. En el 2020, 17 millones de nuevos compradores. Esa gente que antes estaba metida en las tiendas, ahora compra a través del Internet. Así que, aquel emprendedor que me está viendo, métase de lleno en el comercio electrónico. Ya yo voy a entrar. Y hay una aplicación gratuita. Después les voy a dar el dato y mi Instagram no tiene que pagar nada. Y usted puede vender sus cosas. ¿Va a vender raspado por delivery? Sí, señor. ¿O café? Café también, pero el café sí va... Por delivery también. No, 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 porque soy taliente.